El IBEX 35 cotiza con subidas a estas horas de la jornada del 0,20%. A media mañana se ha dado la vuelta y se sitúa en estos momentos claramente por encima de los 8.800 puntos. En el resto de bolsas del viejo continente siguen dominando los números rojos. Dicen los expertos que la excusa para justificar las caídas que estamos viendo en esta sesión son de nuevo los débiles datos macro que se han publicado en este caso la inflación en China. En cuanto al selectivo español tenemos que hablar de caídas destacadas tanto en Acerinox como en Arcelor de alrededor del 2-3%. Es verdad que ambas compañías especialmente ArcelorMittal han rebotado con fuerza desde que empezó el año pero también es verdad que hoy reciben sendos recortes de valoración por parte de Deutsche Bank que no ayudan. En el caso de ArcelorMittal han recortado su precio objetivo hasta los 31 euros desde los 40 euros anteriores y en el caso de Acerinox hasta los 11 euros desde los 12,5 euros anteriores. En el lado más positivo del IBEX 35 tenemos a las eléctricas, Telefónica y también Santander y BVA que rebotan y eso es lo que hace que el selectivo español se sitúe a estas horas en números verdes. En cuanto a los grandes temas que dominan ahora el mercado es muy importante lo que ocurra con todo lo relacionado con el Brexit. Los inversores están muy pendientes a la espera de esa votación del martes que viene. También todo lo relacionado con las negociaciones entre China y Estados Unidos y por supuesto el cierre del gobierno estadounidense que hoy marca un récord nunca visto antes mientras Trump no se pone de acuerdo con los demócratas respecto al muro de México. En cuanto a temas más concretos, temas desde el punto de vista empresarial hoy hay que hablar de ese recorte de empleos que ha anunciado Vodafone España y también Ford. Los futuros estadounidenses en estos momentos están cayendo alrededor de un 0,4%. Los expertos técnicos de Bolsamanía advierten de que los índices al otro lado del Atlántico están justo en niveles de resistencias y señalan que podríamos ver un alto en el camino en este rebote tanto en Estados Unidos como en Europa.